Adelantó las líneas River, juega un poquito más arriba, quiere llegar al gol. Ataca Alfonso, Alfonso le dio a Montiel, Montiel levantó para Borba, se interpone quitando el Torito Rodríguez. Envía para Suárez, Suárez para el Torito Rodríguez. Marcación de Alfonso y toque de pelota, el Torito para Coelho y Coelho le entregó la pelota al medio. Vino el pase sobre ubicación de Carvalho que se escapó. Avanza Carvalho, se va frontal y peligroso, dio a Suárez. Va a tirar, tiró violento, bajo, al córner se va la pelota. Al córner, remató de Ben Guestianza Suárez, rebotó la pelota en nombre de River. Y va al córner, córner que va a tomar Zabala. Colaciendo, cambiate ante él. Córner que va a tomar Zabala junto con el cándido. Espera Coelho, espera la borda para el golpe de cabeza. Se va agregando algún otro hombre más para cabecear que es el Pomita Rodríguez. Va a tomarse el córner, viene el córner, un taco de la borda, saca la pelota Brunelli. Devolvió la mitad de la cancha, paró la pelota Lozano. Al avance Lozano con el balón frontal y peligroso, está su universal de Montevideo Uruguay. Diez minutos, segundo tiempo, cero a cero. Va a pelota para Zabala, Zabala para Cándido. Levantó centro a Suárez, cabezazo. La borda, la borda. El de Nacional, la borda. El de Nacional, la borda. Gran cabezazo. Centro de Cándido, la pelota pasada. La borda, salta Suárez que no llega. Y de atrás, la borda, saca un formidable golpe de cabeza. Entra como una gota de agua en el ángulo superior derecho del arco de Hichazo. Golazo de cabeza del marcador central, Matías La Borda. Nacional 1, River Play 0. Gol espectacular con golpe de cabeza en la borda. Lo que hacía la borda en el área en una jugada en movimiento cuando nadie la esperaba. Se disfrazó de número 9 y esperó el centro de Cándido, que ha sido la variable de Nacional en todo el partido. Los centros de Cándido. Suárez picó al primer palo y se llevó las marcas. La borda aprovechó por sorpresa y cabeció para la apertura. Se lo puso en la cabeza Cándido para que el número 2, la borda, el mejor estilo de un centro delantero, marcara la apertura. Gana el tricolor 1 a 0. Que es man es, que es man. A un gol que tomó el equipo de River. Balón para Clark. Centro largo entre varios camisos Sosa. La vuelve a tomar. Tiro bajo. Gol. 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 Gol de River Play. Gol. Gol de River Play. Acaba de empatar el partido River. Creo que fue Borba que estaba allí junto a la pelota. Le luchó Sosa. Primero le pegó, luego rebotó. La volvió a tomar y la agarró Borba cerca de la línea del gol. Decretando el empate a los 22 minutos de juego del segundo tiempo. Empató Borba, empató River Play. Están 1 a 1. Asumió riesgos River. Fue por el partido. Intentó por derecha. Intentó por izquierda. Recogió el rebote. Y Borba atacó la pelota para meterla en el arco. Apareció el goleador cuando más lo necesitaba. Los cambios que cambian para el Chavo Díaz. Mandó al futbolista Castro a la cancha. También a Nicolás Sosa. Este generó las situaciones. Y apareció el goleador del campeonato. Pone las cosas 1 a 1.